Un ateletón por la risa, la unidad, la alegría, pero sobre todo por la solidaridad. Eso ha motivado a la Fundación Ecuacircos y a la Asociación de Payasos de Santo Domingo para sumar fuerzas y ayudarse en medio de la pandemia. Sin duda, este también es uno de los sectores que se ha visto fuertemente afectados por la emergencia sanitaria del coronavirus. Para nuestro convivir es los eventos y no solamente soy yo, es parte también de los compañeros también que están sin trabajo, los circos también están sin trabajo. A través de plataformas digitales se llevará a cabo esta teletón virtual este sábado. Vamos a hacer este sábado a partir de las 11 de la mañana en adelante para que la gente nos ayude, nos colabore, nos brinden algo para todos los artistas de circo y los payasos de Santo Domingo. Oigan, ¿y cómo nos pueden apoyar, colaborarnos a nosotros en ese día? ¿Cómo? Si tal vez desean colaborarnos con unas 5 libras de arroz, un pollito, nosotros vamos a tener un sitio de acopio que el día sábado les vamos a decir dónde vamos a estar ubicados para que llegue ese granito de arena, no solamente a nosotros, sino a todos los payasos de acá de Santo Domingo y circenses también de acá de Santo Domingo. Y como es característico de su personalidad, no dejan de emitir un mensaje para los más pequeños. Y eso también va para todos los niños que nos están mirando, cuando salgan de su casa no se olviden, pónganse su mascarilla y lávasen bien las manitos, hagan como ping pong, lávense la carita, las manitos con agua y con jabón. Nosotros éramos las personas que hacíamos reír a las personas y ahora nosotros queremos que ustedes nos hagan reír a nosotros a través de esa colaboración. De ese granito de arena, ¿no? Colabóranos, ayúdanos y vamos a ayudar también a toda la gente de los circos que no están trabajando en estos momentos. Y si usted quiere sumarse a esta contribución, no puede dejar de perderse el enlace que se hará el día sábado a través de la red social Santo Domingo en las redes en Facebook y de esta manera sumarse a la contribución con este sector. Y el abuelito decía, payasito ayúdenme y los choros le seguían robando.